Hola a todos, estamos en World of Tanks, en web de estrenos ha llegado el momento de estrenar el TBP BTU Oh, perdón, que me dicen que ya estrenamos este tanque, hostia, pues si, ya estrenamos el tanque, tanto este como el Constructa Que lo tenemos aquí, que son los dos tanques que me compré ahora hace poco y que dije pues que estrenaría Pero los estrenos en aquel entonces eran un poco diferentes, eran así bastante más rapidillos No sé si miraba ni siquiera cosas estadísticas y cosas así del tanque, simplemente pues comentaba un poco Mira, es este, está bien, me gusta, muy grande, tal, y hacemos unas partidas Entonces vamos a hacer ahora, después de unos años, creo que el vídeo de este en concreto es de hace 5 años Así que hace unos años, hace 5 años ya, tío, hostia, puta, cuánto, es mucho tiempo, 5 años Bueno, total, que haremos pues el estreno hecho y derecho, los típicos estrenos pues que hacemos últimamente Que es pues comentar más el tanque a fondo, por supuesto, además es un tanque que ya jugué Y que en teoría tuvo cambios, relativamente recientes, creo Así que puede ser que nos sorprenda, o puede ser que no Yo los consideré una basura, tal cual, tanto este como el Constructa No me gustaron nada De hecho, a ver, al final encontré un poco de gustillo jugándolos Pero muy leve, muy irrasante, todo, muy poco, algo casi imperceptible Pero el caso es que me hicieron sufrir bastante Y, en fin, la experiencia fue bastante terrible Sobre todo el TVP, BTU, porque este, obviamente, al ser tier 8, pues lo juegas más Tienes que hacer pues más experiencia para cañón, para desarrollar el tier 9, etcétera Y, por supuesto, como lo juegas más, pues lo sufras más Y es el que haremos hoy, ¿vale? Hoy haremos el estreno de este en concreto Que es el que tengo más ganas de rejugar, digamos, ¿no? De sufrir un poco Y luego ya en el siguiente vídeo, seguramente, se vendrá el estreno del Constructa ¿Vale? O de Constructa Depende de cómo, no sé, cogeros la interpretación como queráis Yo lo digo, yo solo lo digo El caso es que este es el TVP, BTU, tanque, concept, perdón, TVP, BTU, concept Tanque medio, checoslovaco, tier 8 de la rama Que actualmente está en descuento, ya sabéis Porque está lo de las tortugas ninja, no sé qué Y han puesto, pues, que esta rama y otra Que también se ve favorecida por el pase este de batalla especial de las tortugas ninja Pues esté en descuento En este caso, pues, es la rama que va, pues, de tiro 1 a el TVP Uy, el TVP 50, 51, ¿vale? Que se lo he dicho este Entonces, bueno, no tiene mucha pérdida Es esta y punto, ¿vale? El tiro 8, pues, es este, el TVP BTU Tiro 8 de la rama El cual, si vamos al desarrollo, veréis que tiene dos cañones Bueno, tiene muchos cañones Pero efectivos puede llevar dos cañones Este es, digamos, el de stock Que es, obviamente, basura Es un cañón Bueno, es escaso en todo Casi en todo, pero bastante en todo Este es otro cañón que tampoco os va a servir Más que nada por la penetración Y por... Más cosas En fin, generalmente este es peor a este Y esto ya implica que Pues no hay que usarlo, hay que usar este Este es, pues, como digo Uno de los cañones que se pueden usar con el tanque Un cañón que pega 3-20 Que es un daño tirando a alto Para un tanque medio en tiro 8 Así que está bastante bien Eso, oye No se lo... No se lo... No lo juzgo, ¿no? O sea, lo juzgo Pero en buen sentido Que está muy bien 208 de penetración, además Que también está correcto Está muy bien El DPM no está mal Casi 2000 Por el tipo de cañón que es No está mal, repito Y luego tenemos 0.36 Y 2.2 de tiempo de apuntar Y dispersión Que están bastante bien O sea... Yo creo que esto es lo que mejoraron Porque no me suena yo que el cañón esté fuera Está bastante bien el cañón Está bastante bien Y luego tenemos este otro Que, digamos, es el que habría que llevar Porque, como veis Es prácticamente mejor en todo Tiene mejor penetración Además una penetración muy buena En tiro 8 Para un medio, repito 218 está muy bien 2.100 O sea, un pelín más incluso de DPM Que el otro cañón Aunque van un poco a la par Unos 2.100... Bueno, unos 200 de diferencia Pero bueno Tampoco es que sea algo descomunado Aunque sí que es mejor en DPM Por supuesto 0.33 de dispersión además Que está más que bien O sea, es muy buena dispersión también Y 1.8 de tiempo de apuntar Que está brutal O sea Realmente es muy bueno, tío Este cañón también, eh Es que, joder Yo no... Y repito Supongo que mejorarán los cañones Porque yo no... Yo no... Yo esto no lo vi reflejado En las partidas Y yo no me suena Que el tanque fuera Tuviera un cañón así De este estilo tan buenardos, tío Los dos son buenos Como digo Este con este Pegas más Por supuesto Y con este Pues aseguras más Este es el que Supongo que la mayoría de gente Profesional Usarán Porque básicamente Te asegura Pues más Más penetraciones Tienes más O sea, más penetración Tienes más oportunidad De poder entrar al enemigo Además que el DPM También es mayor Y la dispersión y todo O sea, en general Es todo bien Eh... El daño a fin y al cabo Eh... Si recarga Si tardas mucho en recargar El daño sí que puede ser Algo muy a tener en cuenta Pero en cañones de este estilo Lo que más sale a cuenta A mi parecer Es el DPM Así que yo creo que este Es un pelín mejor Por el tipo de tanque que es Por el rol y tal La pesca Que este Además Este tanque Seguramente No sé cómo está puesto Seguramente A ver, aquí lo pone Carro En efecto Carro medio Francotirador ¿Vale? Los típicos tanques medios Que hay que jugar Pues snipeando Según ellos Según yo Ya veis que no Yo nunca 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 Uso medios Snipeando Es... En fin Es juego de cobardes Es juego de cobardes A ver, las cosas claras Es juego de cobardes Punto No, no, no Que si... Ah, es que no tiene Berlindaje No, no, no Juego de cobardes No se usan los medios Snipeando Porque esto Si funciona a la vida Es así Entonces Yo no lo usaré así Pero habría que usarlo así ¿Vale? Entonces Un cañón más interesante Para este juego Justamente Es este que tenemos Que tiene una apretación base Bastante elevada Y esto hace que a largas distancias Ya junto con la dispersión Es que está hecho para eso Básicamente Es... Está bien Es un buen cañón Para disparar de lejos Ah... Así que... Pues eso La gente La gente que no me haga caso Que es lo que Debéis hacer Jugadlo Jugadlo un poco De medias Largas distancias Podéis jugarlo tranquilamente Y con este cañón Creo que os va a resultar Mucho más Que no con este Si sois un poco gamberros Como yo Y os gusta pues La acción Y que os penetre mucho En World of Tanks Pues Podéis optar Por el cañón tocho Que es lo que voy a hacer ¿Vale? Vamos a intentar hacer jugar Hacer jugar Hacer Pues no sé Rendir un poco Este cañón Y pues Pegar buenas toñas Que yo Lo que gusta Es meter un tiro Y quitarle pues 3.90 3.90 No llegamos ¿No? A 3.90 25% de 32 ¿Cuánto es? 3.90 Son 8.80 Ah pues si que llegamos Llegamos incluso a 400 Fíjate tú Bueno Por eso Que eso Que intentaremos darle caña Otras cosas Otros Otros Business O asuntos Aquí tenemos La Vision 380 Que está Decente Tirando a decente Está Yo creo que está En la media Del tiro 8 Puede ser 3.90 Estaría bien 3.70 Sería bajo 3.80 Yo creo que está Ahí en la media La base De esto No sé ni por qué Lo miro Esto tampoco Hace falta mirarlo Y esto vamos a ver Lo que es movilidad En general Ay Es que claro Lo tengo todo También jodido Bueno da igual Da igual No pasa nada Bueno de aquí Cosas malas Hay que comentar Alguna cosa mala Cosas malas Eh Una Solo una Bueno a ver La velocidad de giro Tampoco se sea la gran cosa No es Llega a 40 y tantos Bueno tampoco está mal No está mal No está mal Esto es uno de los problemas Que tiene el tanque Que es la dispersión Perdón Que es la depresión La depresión de cañón Que es menos 6 Son menos 6 grados De depresión Es poco Vale Es poco Además el tanque Digamos Es un poco grandote No sé si miráis Para comparar con A ver Con cuando comparamos Este también es muy grande Entonces puede que no se vea la diferencia No No se vea la diferencia De hecho A revés Y este también es muy grande Bueno es grande Confíate en mi Es grande Bueno es que este también es bastante grande En fin Es un tanque así un poco grandote Y tirando alto Entonces Esta Al ser Un tanque al ser alto Y tener Una depresión baja Hace que realmente Se sienta Como si aún tiene menos depresión Y Menos 6 es bajo O sea que Realmente es Bueno Eso yo creo que es el punto Que más se sufre del tanque Y que más vamos a sufrir Por supuesto Con mucho gusto De las De las En las siguientes partidas De aquí no mucho más que comentar Ya lo he dicho Lo del cañón y tal Lo de los cañones en general y tal Tema blindaje No tiene No tiene blindaje Tiene blindaje pero muy poco Entonces no podéis soportar Grandes cosas Ni siquiera No podéis hacer tampoco Un side scrapping Eficiente 40 de lateral Es muy poco Porque calibres de 122 Ya os hacen overmatch O sea que Ya ves Ya ves tú Ya ves tú No te sirve para prácticamente nada En tir En tir 8 Es de papel Puro y duro Nada más Nada más que comentar Ojo con las artis Ojo con los tiros explosivos Tenéis que asomar Mientras alguien Mientras los enemigos Están recargando O mientras No sé En un asunto De oportunidad Que tengáis O en algún tipo De asalto O por supuesto De lejos Que es lo que Supongo que manda El rol del tanque Al tener estas características Porque repito El blindaje del tanque No es Es que no tiene Y además Estaría bien Que tuviera algo más De depresión Para poder Digamos Solventar Esta falta de blindaje Y poder hacer torreteo Salir así En colinas Cosas así Y asomar poquito Y tal Y meter tiro Pero no puedes hacer ni eso Porque es que No tienes depresión Entonces Te quedas En 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 el vacío Del espacio En la nada Te quedas Así que Pues Por eso Nada más Y la movilidad Pues es de centilla El giro El giro El giro No está mal Tampoco Llega como a 45 ¿No? Bueno Está bien A ver Tampoco es la locura Pero Supongo que está en la media Más o menos El giro El giro de chasis No se apunta a 50-20 También está un poco en la media En un tanque medio Pues oiga A ver ¿Qué esperáis? ¿Es un tanque medio? Estará en la media Por supuesto Y la potencia específica De 19,2 Pues está bastante bien No nos engañaremos No está tan mal No está tan mal Incluso podéis potenciar Como siempre Con estas mierdas Esto lo miramos después Sí, lo miramos después Y a eso Que siempre Últimamente Siempre me he acostumbrado A comentarlo Y también lo haremos Con este tanque Ocultación no tiene Tampoco hace falta Comentar mucho esto No tiene Básicamente No se puede aprovechar Nada de nada O muy poco Si tienes camuflaje Pero para qué Pones camuflaje A los tripulantes Si antes tienes que poner 25 cosas más Y la visión La hemos dicho también 3,80 Ahora la tenemos mermada Por supuesto Por los tripulantes Pero bueno 3,80 Y luego al alcance Pues lo que sea Que nos importa Bastante poco Vale Pues si vamos a comentar Un poco El equipamiento ¿Vale? El tema del equipaje A ver Que nos llevamos En la isla desierta En la que vamos a ir A ver Maneras de jugar El tanque Unas ópticas Podían entrar Podían entrar En cualquier momento Podían entrar Unas ópticas Yo esto A ver Claro Esto ya depende Un poco O sea Yo supongo Que esto irá Depende Dependiendo del cañón Que uséis Si usáis un cañón Más agresivo O sea El de daño tocho Y tal El que llevo yo Podéis optar Por un modo de juego Más agresivo también Con esto Por supuesto Esto yo creo que entra Con cualquier cañón Esto siempre entra En general Pero bueno Lo ponemos aquí Una ventilación también Y por supuesto El típico set Estabilizador Barra de carga Ventilación El típico set Ofensivo Para meter tiros Más digamos De cerca Etcétera Si buscáis Pues el disparo De lejos Yo creo que El típico juego De red de camuflaje Binoculares No os va a funcionar Con este tanque Porque al fin y al cabo No es un cazacarros No tiene La ocultación Que tienen muchos cazacarros Que juegan Pues Franco tirando Snipeando Y campeando De lejos Y tal Así que no le veo Mucha salida Ni siquiera un telescopio Porque tenéis que estar Quietos para que se active Y Si queréis ver a alguien Puede que se pinte Con los telescopios Que habéis activado Pero seguramente Os va a pintar En breve O sea que tampoco Tendréis para O sea Lo pintaréis Si pero Bueno Tenéis que luego huir O disparar y huir O sea no sé No tenéis tanto juego A mi parecer Como en otras Como con otros tanques De hecho nada de ocultación Me parece una buena opción Solo las ópticas Porque las ópticas Como siempre están activas Y si estáis por ahí Movimiento y tal Podéis Podéis tener facilidad Para pintar y tal Unas ópticas Podían Repito Podían entrar también Con un set más De 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 disparar de lejos O sea Algo así La barra de carga También podéis llevarla Y luego ya Aquí Depende de Depende de De si queréis Mejorar un poco todo O mejorar pues Si os aseguraréis Que disparáis de lejos Pues mejorar El O sea El apuntado La retícula O sea La dispersión Básicamente Mejoráis la dispersión Ahora no se ve Pero de 0.33 Supongo que pasáis A 0.31 Entiendo Aunque con esto Repito También lo mejoráis Y este tiene el bonus De Consigue el bonus De De la movilidad Que otra opción Cuidado Que es lo que estábamos Antes mirando Sería también Meterle Un poco más De movilidad Y hacerlo Junto con los binoculares Y la barra de carga Una especie de spot Activo Y meter Aunque a ver La depresión No os va a dar Para meter muchos Tiros así oportunistas Es que me lo veo No sé Yo mentalmente Me imagino El tanque con esto Y pienso Tampoco va a funcionar tan bien Pero bueno Sería otra posibilidad Esto no me parece opción O sea Creo que hay cosas Mucho mejores Antes que esto Y antes que esto también Esto tampoco es Porque me hacía gracia A verlo y tal Pero tampoco es La gran cosa Como mucho Repito Con el ser este Para spodear Pero tampoco Y luego Set ofensivos Está el más atacante Que es el que hemos dicho Que sería este Y Y esto Esto sería el típico Más Más ofensivo Pero luego Podríais optar Por quitar los estabilizador Y meter precisión Por ejemplo Para dispo Esto supongo que Cuando hay un bueno Serán 0,3 De dispersión A lo lejos Que está muy bien Está muy bien Y si disparáis de lejos Y tenéis tiempo Para cerrar Pues esto no O sea El cierre No os importa No os importa mucho Y de hecho El cierre del tanque Era bueno 1,8 está muy bien Es un muy buen cierre Para un cañón De este estilo Además con la penetración Que tiene Y sus atributos Entonces De por sí Esto ya me parece Quitar Quitar el tema Del cierre Sin mejorar Cierre Y buscar Más apuntado No es una mala idea No es una mala idea Y luego también está El típico El típico mixto Que es un poco Una mezcla Entre turbocompresor Y estabilizador vertical Que ya lo conocéis todos Y que también sería Una buena opción O sea Hay bastante Para escoger aquí Depende un poco Del rol Que tengáis Yo por mi parte Yo haría el clásico Bueno estos dos Estos dos seguros El tercero no sé Si pondría este O quizás el estabilizador No lo sé Pero haría Como lo voy a jugar Con el cañón tocho Es no O sea no tienes tanto Para escoger Es o uno u otro Así que Pues nada más En este caso Seguramente este Porque al llevar El cañón tocho Si que ya Tiene más dispersión Y seguramente Vas a necesitar más El estabilizador Que no O sea Que no La movilidad Extra Que te ofrece Esto A cambio De Lo del Estabilizador Entonces No mucho más Que comentar Vamos a quitarnos Esto Y vamos a hacer Unas partidas En teoría Bueno no hace falta Que comente Tripulantes No tripulantes Yo pondría Lo de siempre Reparaciones de primeras Y hermanos de armas Si podéis Y luego ya El ajuste de disparo Viaje suave Las típicas Las de siempre O sea Tampoco es que haya Mucho intríncolis Tenemos 5 tripulantes Así que podéis repartir Bastante De hecho Los clásicos 5 Cada uno tiene un rol Y ya No hay El comandante No es Artillero Cargador Cocinero Y músico ¿Sabes? Solo es comandante Ya está Que es como debería ser siempre Pero bueno Evidentemente En otros tanques no Porque hay menos Como este Menos gente Y tal Aquí hay otros roles Nada más Vamos a hacer unas partidas Ahora sí Y veremos que tal rinde Después de 5 años Nen 5 años Ahora de verdad Que se dice pronto Joder Ha llovido Bueno últimamente No ha llovido No ha llovido mucho Pero Pero Sí Hace tiempo 5 años Después Aquí habrá Como un trailer Que pondrá 5 años Después La vida del TPP ¿Qué le pasó? Ahora lo veréis Ahora que me haga Un partido Me saqué la clase A con este tanque Yo no sé Ni cómo Ni en qué momento Pensaba que ni siquiera Tenía la clase 1 Y por lo visto Tengo la clase A Menuda sorpresa Venga vamos a intentar No morir Dios Se mueve Se mueve Se mueve Mientras se mueva A ver Si dispara Ya es otro extra Pero Que se mueva Está bien A ver Vamos a ponernos Vamos a ponernos Pues no sé Tío Me da miedo Demasiado todo Vamos a intentar Ir con ese tío Es que Es que Ya está Ya está Ya la he cagado ¿Quién me ha pintado? Tío Últimamente me pinta Todo el mundo Y yo no me entero Aquí Aquí me quedo yo ¿Eh? Hostias Claro es que Ya no No voy a poder pasar ¿No? Boja tío Ya empiezo a notar Mmm Que recuerdos Esta depresión Que rica Mmm Que no baja más Oh shit ¿Quién me ha pintado? Who is pinting me? Oh my god Unbelievable Ah puede que me haya pintado Este eh Hostia Ahora lo he pensado Puede que este Haya salido De aquí Y me haya pintado Tiene Bastante sentido Podría ser Podría ser Vamos tío Me da mucho miedo Tío Hacer algo No quiero No quiero Perder la vida Del tanque tan rápido Tío Creo que esta partida Dure un poco A ver Uy Se están reventando Que bueno sería Poder dar Aún Mira Aún me he llegado A la depresión ¿Ha sido ese? ¿Quién ha sido tío? ¿Quién me ha pintado tío? Me voy a volver loco Cago en la puta Vale Echarí hotel En fin 375 Lleva el cañón 8 Chariotter Creo que se podía Jugar con el otro Un cañón más Mucho más Digamos Humilde Recargaba Muy rápido Pero claro Quitabas muy poco Lo que El bueno es Sin duda El que debe ser El que debe ser No, no Está ahí El chariotter Está ahí Todo el rato Y me pinta Constantemente Y este no sabe Ni que hacer Ya está también Perdidísimo A ver si saliera Un poco este No va a salir Obviamente El chariotter Está a un toque Podría meterle Un blind shoot Si supiera Donde está Mi primer disparo Con el Ay Va a decir Con el Concept Con el BTU TPP TPP BTU Muy bien Toma ya Toma hostia 285 Me das tirada baja Él me mete la hostia Me ha metido tirada alta Porque no puedo Porque no puedo yo también Ser como él Porque no puedo ser como él 315 Otra tirada baja Tiene cojones Macho Y espérate que por detrás Tras Tras Me van a venir Los dos Y voy a estar Flipando en colores Pero no puedo estar Ahora pendiente De tanta gente Lo he intentado Yo que sé He intentado He buscado la cúpula He intentado Soy valiente Soy valiente Pero la tumba Está llena de valientes Entonces No hay que No hay que ser Niños No hay que ser valiente Hay una muy buena Que me encanta Que es de Que es de Robots De la película Robots La película para niños De Robots ¿Sabéis cuál es? No supongo Bueno, no sé Si no, pues Hay una frase De un Un protagonista De un personaje Que dice Es épica Dice Si no lo intentas No fracasarás Como No te ocurre Es que Al menos Al menos Mira Eso que ganas Que no vas a Uy, hostia Oh Si, hombre Este tenía Este tenía que ser Este tenía que ser Ay, Dios Como tengo Como tengo Entrevesado Este tanque Últimamente, macho Está sustituyendo A mis pesadillas A burras Que está sustituyendo Eso es mucho, eh Eso es decir, mucho Por eso Si no lo intentas No fracasarás Como no te esfuerces Y así No vas a sufrir La derrota De 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 fracaso, ¿no? Bueno, en fin Ya sabes que significa No sé por qué Tengo que explicarlo No hace falta Me gusta mucho Me gusta mucho Siempre me Acojo A esta ¿No? Cada vez que tengo Que hacer algo Pues Pues no No lo hago Y aquí estoy Haciendo vídeos Que no quería hacer Al final Me he quedado forzado A hacer vídeos Vamos, tío Me gustaría Acabar esta partida Qué guapo, ¿no? Este es un playero Al menos hemos salido Top tier No era estreno, eh Así que no Hacía falta O sea, no Teníamos que salir Top tier Pero Pero mira No sé si nos pasa Pero DUDE Este 03 Es uno de esos tanques Que no sé muy bien Por qué Tienes que mirar bien O sea Es un tanque Que tienes que mirar mucho O sea, es como Es que Y eso Eso ¿A cuento de qué? Tienes que mirar mucho O sea, ahora mismo Debes estar flipando O sea, me refiero Me refiero que No sé cómo decirlo Su forma Es como demasiado No sé Me parece muy compleja Tío La del este O sea, es plano y tal Sí, sí, eso sí Pero Es como ancho Y es gordo De este lado Pero este otro Es como muy delgadito Y Y visto así Parece muy pequeño Pero, hostia Pero qué grande es Realmente tiene una forma Muy compleja Yo creo Que se lo analizan Y tal Es Es como un polígono Muy complejo De estos casi imposibles De las matemáticas Regular Polígono regular Y ahí Hay contados ¿No? ¿Cuántos había? Cinco, ¿no? Cinco polígonos regulares Formados por Por caras iguales Y tal Pues Algo así Es lo único que queda Por cierto Vamos a ver cómo sufre Y ya nos vamos Y hacemos otra, ¿vale? Ya sabéis que estos Esta parte De hacer partidas Acostumbo a Pues decir muchas tonterías Uy Así que no me hagáis caso Oh, yes Corre, bitch No, pero hacia él No Lo cuelo Claro, es que este te busca ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Le ha quitado vida al DLC ¿Cómo le ha quitado vida al DLC? Si no le ha podido disparar Últimamente pasan cosas muy raras En World of Tanks ¿Eh? Otro día me encontré un cheater Un cheater Un tramposo de estos Que hacía Trampas Pues, claro Y hoy ¿Qué acaba de pasar? Luego lo miraré también Hostia, me he quedado un poco Le ha quitado vida al DLC De un disparo Pero sin dispararle ¿No? No lo sé En fin Vamos a hacer otra Haremos tres ¿No? Como siempre Si estoy muy inspirado Pues quizá cuatro Pero Eso, no sé Eso de UDS El primer día que lo jugué Lo pensé Y dije Coño O sea, no sé Es como Tienes que mirarlo mucho No sé, tío Tienes que O sea, estéticamente No es No es tan bello Quizá Como otros Porque necesita de Quizá la belleza Se base en eso En el tiempo que necesitas Para ver o no Un objeto ¿No? Y el UDS No es tan bello Como otras cosas Que enseguida Las puedes realizar Creo que De todas esas tonterías Que digo Hay algo de verdad Y si alguien Con suficiente inteligencia Me está escuchando Eh Que ya sé quién eres Tú Guiño, guiño Eh Pues seguramente Se da Hostia En fin Pues Que se da Se da la cuenta Del potencial Que ya hacen Mis En mis palabras Venga, vamos a jugar Y dejarnos de tonterías De tonterías No, pero en serio, tío Es algo que pensé Cuando empecé a jugar El UDS Lo pensé Dije Coño ¿Cómo cuesta ver este tan? ¿Qué cuesta verlo? Cuesta verlo Tienes que mirarlo Bien Por todos lados Antes de darte cuenta De que es así Es como si vieras Que nosotros Los seres humanos Ahora no viene a cuento En un estreno Comentar estas cosas Habría que comentar el tanque Pero es demasiado tarde Los seres humanos No sé si lo sabéis Supongo que sí Bueno, no es una cuestión De saber Es una cuestión de De darse cuenta No sé si habéis dado cuenta De que nosotros Vemos en dos dimensiones No vemos en tres dimensiones Vemos en dos dimensiones Vemos una foto Fotogramas Vemos fotogramas Fotogramas de Pues todo nuestro entorno Es en nuestro cerebro En donde Estos Digamos Estos fotogramas Que Siguen Una relación De X Fotogramas por segundo Que podemos captar Porque es eso Son X O sea No podemos captar más De De cierto número Tenemos un límite También En contar Fotogramas No, entre comillas Fotogramas No, no Entre comillas No, que coño Fotogramas Son Bienes de eso Fotogramas de la realidad Y Y Y Y en nuestro cerebro Es donde Digamos Los fotogramas De cada uno De nuestros ojos Se juntan Para crear Una imagen En 3D De De todo Que estamos De todo Que estamos viendo Y Me gusta Porque a veces Encuentras objetos Y seguro que hay algún objeto Hecho adrede Como Muy poligonal Muy complejo Que tiene caras Irregulares En todos lados Y si tú Le das eso a alguien La persona tendrá O sea Estará un rato Mirando el objeto Y girándolo Y mirando pues Todos sus Todos sus Todos sus Recovecos Todos los ángulos Que tiene Las caras Las formas raras De un lado De otro Y tendrá que Girarlo mucho Para Aceventarse De como es El objeto Para darse cuenta De como es En su Hostia Hostia Que hablas Ya así De rápido Hostia pues No voy a comprar Este tanque Pues para darse cuenta Estás un rato ahí Para darte cuenta De como es Como es En figura Esa cosa El objeto O lo que sea Que hayas Joder macho Ahora nos viene este tío Miel No Los miel Son burrasques Camuflados Con una palabra Que parece dulce Pero de dulce No tiene nada Solo la palabra Es un burrasque Cuidado con ese LLT Que hace Lo cuelo Pero como te atreves Vamos a ir A ayudarle Tenemos que ayudar A LLT El tío se intenta Enfrentar solo al miel O sea al burrasque Y lo está Lo está ganando What Lo ha ganado Estaba recargando No me jodas Hostia que bueno Dios que bueno Bueno es que este también Es un tanque Bien jodido El LLT 432 También toca Bastante los huevos Así que Entre toca huevos Y toca huevos Pues la cosa se entiende Este tiene dos balas Va a disparar una Y pensará que yo voy a salir Pero no voy a salir ¿Ha disparado una? O me lo he imaginado Yo No lo sé No lo sé Además Para salir Y poder meter el de tiro Tengo que asomar Todo el tanque Ya lo veréis Uno Uy 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 Vamos Dispara el otro Vamos Disparado Disparado Vamos Ahí está Si me gusta Venga Para estar 240 Pero a ver Me he equivocado Y he puesto otro cañón Sin querer No Es el de 320 ¿Cómo pego 240, tío? ¿Pero qué hablas? A ver Este tío no está recargado Porque lo digo Y voy punto Oye Uno ¡Ay! Pensaba que iba a disparar Otra vez Vamos, hombre Vamos Dispara ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a intentar recargar así a medias? Pero eso no se hace Hay que disparar Disparar Uy, no, no, no Vale, bueno, en fin Da igual Tú lo has querido ¡Tres, seis! ¡Otra tirada baja! Siete, seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Tres, cincuenta y uno! Bueno, menos mal La primera tirada alta Del día Y me han reventado, por cierto Joder, ya vemos Este va a venir por detrás Estos me los conozco Que siempre te vienen a joder Y ese ya Vamos pasando Mirado Ah, pues no Pues está aquí A ese no le puedo entrar ¿Cómo? ¿Dónde vino el disparo? Bien, ya estamos de vuelta En la última partida Que habéis visto Pues me ha destruido Un revalorice Pero es que luego He vuelto a grabar Y he hecho otra partida Y en medio de la partida Mira, mira que es malo El tanque Que jode las partidas De World of Tanks Se me ha quedado como Congelada la pantalla Y... No sé Bloqueado el juego De una manera increíble Nunca antes vista Y he tenido que Rein... En fin Reiniciar No, pero casi Y cerrar el juego Verlo abrir Y tal A ver Si puedo hacer Una tercera partida Con el TPP Sin que explote Mi ordenador Y a poder ser Pues... No sé Que sea un poco buena No pido mucho, tío No pido mucho Bueno, mira Este... Este no me... O sea, no me disgusta Está bien Este mapa y tal Yo ya sé dónde ponerme Y me quedaré ahí Ad infinitum Si no se para Otra vez, eh Vale Venga, vámonos Intentémoslo Vamos Cuatro Tres Dos Que tengo ganas Uy Hostia, el dibujo De las APC De las compuestos rígidos Eso yo Se ve distinto, tío Es como distinto, ¿no? O sea, es como que no... No sé No sé O lo han hecho ahora Esto nuevo O este tanque Por alguna razón Tiene unas Unas AP compuesto rígido Unas APCR Distintas A las de otros Pues me voy a quedar aquí No sé si va a venir Alguien más Pero yo paso De avanzarme Si nadie avanza Entonces Si nadie viene Yo me quedo aquí Este es mi lugar Esta es mi senda Este es mi camino El lugar Este es el lugar Vienen más Ah, que vienen más Este se queda aquí ¿Cómo te quedas aquí, tío? Si no tienes camuflaje, tío Tío O quizás sí, no sé Yo no soy él Él sabrá Él sabrá De qué va Eh... Y este es el cobra Que es el que lleva Tres o cuatro balas Pero creo que son Como explosivas ¿No? Este es... Este lo puedes conseguir Lo puedes conseguir Con el pase batalla Si no mal recuerdo Con el pase se conseguía Va, por ahí Dicen que hay alguien O algo Algún tipo de peligro Que Tratándose de este juego De World of Tanks Si es un tipo de peligro Solo puede ser Un tanque Aunque Ahora van a poner Lo de los... Lo de... O sea, que habrá Habrá más historias Ahora en World of Tanks Y pondrán cosas Como que te puedes... ¡Oh, my God! ¡Qué bien! ¡Una tirada baja de nuevo! ¡Madre mía! Como si no hubiera tenido Ninguna, ¿eh? ¡Olé! 818 Todo para el nene Pues... Pondrán eso De que habrá Como cosas destruibles Que causen daños A los tanques aliados Y enemigos A cualquiera que haya por ahí Y está guapo A ver si pasa... Si sale por aquí O por allá O por algún lugar Madre mía Pobre T-34 Ve Como va a acabar Destrozado Destrozado ¡Ahora! ¡Por mí! ¡Por el nene! 115 Otra tirada baja Esta no es baja Esta es que... Pues... Estaba ya finiquitado Repito Esta va a ser mi posición Yo aquí no me... Este tío tiene que... Retírate animal Vas a morir Tío Tenemos a gente Que nos defiende Bueno, a ver Si quiere... A ver, tampoco es mal lugar Este exactamente Este en concreto Pero yo que sé 331 ¿Puede ser que esta sea La primera tirada alta Que hemos conseguido? ¿O antes hemos conseguido Otra alta? Sí, ¿no? Antes también hemos pillado Una alta Vale A pastar Ojo que yo soy de papel Yo no puedo Hacer según qué cosas Y ellos sí Ellos sí Ellos se pueden cubrir un poco Y... Vas que ch... Uy, no Pero dale caña ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uh! 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 ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Voy a morir Con mucha dignidad ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué random todo! Por el amor de Dios Mira que la he escuchado, eh He escuchado el tiro de la artillería Y he pensado Esta me va a caer Pero ya era demasiado tarde Me ha hecho daño completo La muy hija de puta Daño completo Y va y me quema, tío O sea, me ha hecho insta-kill De un disparo La madre que la... Lo he hecho de puta madre, pero, eh Madre mía Qué estratega, eh Madre mía, tío Ese último disparo ha sido bonito Además, tira la alta Muy bien Contra que Han fulminado Y... Ya está Y vamos a ver cómo acaba esto Yo espero que en victoria Además, estamos defendiendo Cinco minutos Y medio Y hemos ganado Por... Por... Por que sí Directamente Esto es a que le disparan, tío Pues ya está Y esta es la experiencia De la TVPBTU, chicos Si lo compráis Esto es lo que os va a pasar Partidas buenísimas Que van a acabar O sea Todo lo bueno que he conseguido En esta partida Ha acabado en cinco segundos He sido destruido En... Mi ilusión Estaba contentísimo Por... Estaba feliz Contento Por haber destruido Un tanque Así Con las... Nos atraqueando Y tal La asistencia Guau, buenísimo Y tal Súper feliz Y... Y la felicidad Se me ha ido a tomar por cudo De un puto disparo de artillería Que he escuchado además Pero era demasiado tarde Y que ahora voy a gozarme Cuando vea yo a la Artie Y vea como la trituran Y la... En fin Y... Y la violan Viva Que no sé dónde estará Y... 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 Y muera De la forma más vil Y terriblemente terrible Que se pueda En World of Tanks posible Que no sé cuál sería Pero... Una... Una... No quiero ni nombre Joder Es que... Que hijos de puta Tío De la munición Tío Que mala suerte Y el KV-5 KV-5 Se vende vez en cuando ¿Eh? Aún Mira que es un tanque Que parece... O sea Es muy viejo este tanque En el juego O sea Jugabil... Jugabil... Jugabilísticamente hablando Tampoco Sería... En fin Que es un tanque Muy viejo En el juego Que hace mucho Y mucho Que está ahí Y... 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 Uy... Y... No... Y podría parecer Que... Que ha envejecido mal Pero no Y de hecho creo que ha tenido Muy pocas reformas ¿No? Muy pocas mejoras O equilibrios Por decir que ninguna Normalmente los tanques premium No se suelen tocar mucho A no ser que se toquen Para bien Para bien Sé que se pueden tocar Pero para mal No Porque como son cosas Que tú compras No te pueden joder Bueno no sé si hay algún caso ¿Eh? Cuidado Pero no te pueden joder En teoría Un tanque Que... 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 Que tú has comprado Que te ha gastado la pasta Para algo Para un producto Que luego Te lo cambia Entonces eso En teoría Repito Creo que no es posible ¡Oh! ¡Mírala! ¡Mírala! Solo ha matado a uno La puta Arti ¿Sabéis a quién? ¡A mí! ¡Mátala a KV5! Véngame ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué poético! La M5355 Aliada Ha destruido a la enemiga ¡Dios! Son tal para cual Son tal para cual Pero avanza Ya lo tenías Lo tenías Tenías el flanqueo hecho ¡Mírala! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh! Quizás no, ¿eh? ¡Ae! Buenísima Y falta un tío Que no sé ¿Quién es? ¡Apa! Una guatefaca ¡Hostia! La Arti se está Redamiendo ahora mismo Está apuntando por aquí Redamiéndose Mira, mira, mira Además ha caído uno Tiene que estar aquí segurísimo Pero 100% ¿Eh? Fijaos la Arti Menudo disparo va a meter Menudo disparo va a meter ¿Dónde está? ¿Estará ahí o qué? Mira, está en medio ¡Está en medio! ¿What? Es curioso que esté Que esté en medio de todo Que esté en medio de todo Y... Y aún así Ha durado bastante ahí O sea, no han Destruido algo al instante Y... Y ha entrado Un pintado Bueno, pues Se finí el estreno Iremos jugando Con el tanque Lentamente Pausadamente Sin prisa Pero sin pausa Y no sé si sacaremos Alguna partida Así un poco Interesante Ya veremos Pero... Oh... Clase 2 4 Ah, porque tengo por 5 ¿No? Porque tengo por 5 Eh, no he hecho nada mal El... O sea, mira O sea, por lo que he hecho Que ha sido muy poco He estado jugando ¿Cuánto? ¿Cuatro minutos? De partida Mira, ni 4 minutos Me han destruido antes Y mira, chaval Madre mía Es que, que potencial Que han echado a perder Podría haberme curado Del incendio Ahora que lo pienso Pero... Oh, beneficios Madre mía Bueno, que bien hemos acabado Hemos conseguido ganar Con beneficios además Que esto está más que bien Y ahora sí Dejamos por aquí el estreno El TVP BTU Concept Conceptualizado Aquí lo tenéis Aquí está Este es Y luego en el siguiente vídeo Haremos la deconstrucción Del 34 100 O O Más bien dicho La deconstrucción Del 34 85 Llamado T34 100 Chicos, lo hago también Y el tier 7 de la rama Así que nada más Hasta aquí el vídeo Y hasta aquí el TVP BTU Y como siempre decimos Nos vemos Así que Vale Hasta la próxima